Los invito a que leen mi columna El Precio de la Fama. Les voy a platicar sobre este caso que se ha complicado de la cantante Sandra Itzel y del actor Adrián Dimonte. Ellos eran pareja durante 10 años. Sandra Itzel declaró que ha sido maltratada, ha mostrado la prueba ante las autoridades, hay una denuncia de por medio. Y ahora Adrián pues siempre lo ha negado. También están peleando por divorciarse. Adrián solicitó el divorcio, Sandra Itzel también. Sandra se quería divorciar desde hace mucho tiempo, sin embargo él dice que no quería y luego ha entrado a su casa sin deberlo porque solamente pudo haber acompañado a alguien e entregar una notificación, más no tendría por qué haberse metido y Sandra Itzel teme por su seguridad. Esto y más en mi columna, no se la pierdan. Gracias.